¿Qué otros países no asistirán a la ceremonia de toma de protesta de Claudia Sheinbaum? Bueno, son el caso de Ecuador, con quien también hay relaciones en pausa, rotas, divididas. Tampoco vendrá Perú ni Argentina, con los que México ha tenido roces en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. España se sumó a la lista de países que no mandará ninguna comitiva a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Ecuador no fue invitado luego de romper relaciones diplomáticas tras la irrupción a la embajada mexicana en Quito el 5 de abril para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Lo mismo ocurrió en Perú luego de que el presidente López Obrador no reconociera a Dina Boluarte como presidenta del país sudamericano, tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, lo que ocasionó que el gobierno andino expulsara al embajador Pablo Monroy Conesa. El presidente de Argentina, Javier Milei, tampoco asistirá a la ceremonia ya que ha tenido roces con el gobierno de López Obrador. Hasta el momento los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro ni de El Salvador, Nayib Bukele, han confirmado su asistencia. Vladimir Putin, presidente de Rusia, declinó la invitación para asistir a la investidura de Sheinbaum, aunque designó a una persona que lo representara en la ceremonia. El mandatario de China, Xi Jinping, tampoco estará en México el martes 1 de octubre. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Hasta el momento 16 mandatarios extranjeros confirmaron su asistencia a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. La mayoría de países latinoamericanos, entre los que se encuentran los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Guatemala, Bernardo Arevalo, entre otros. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designó a la delegación que asistirá al protocolo oficial de toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la cual estará encabezada por la primera dama, Jill Biden. Asimismo, será acompañada por Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, por Javier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y Alejandro Mayorkas, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La toma de protesta de Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión será el martes, este próximo martes, 1 de octubre. La ceremonia comenzará a las 9 de la mañana y se espera que a las 11 la presidenta electa reciba la banda presidencial. Por lo pronto, las inmediaciones de San Lázaro ya fueron resguardadas con vallas metálicas y un fuerte operativo policiaco. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, justificó esta acción. Esto fue lo que dijo. La mesa directiva tomó las decisiones de generar condiciones de seguridad y yo la respaldo como grupo mayoritario. Es la argumentación y los fundamentos, la justificación de la mesa directiva es para garantizar la seguridad a legisladores, legisladoras, a trabajadores y obviamente a los visitantes extranjeros, jefes de estado, que estarán aquí el próximo 1 de octubre y por supuesto a la presidenta de la república. Pues vaya tarea, trabajo que tiene Juan Ramón de la Fuente, el próximo canciller que tomará ya posesión también del cargo el martes próximo junto con la toma de protesta y la instalación del nuevo gobierno federal que encabezará Claudio Chema. ¿Por qué? Pues porque las relaciones diplomáticas de México con el mundo, incluidos estos países de Latinoamérica que ya le mencionaba Ecuador, Perú y Argentina, con quienes el actual gobierno ha tenido diferencias políticas y de querer influir en algunas decisiones internas, aunque el presidente López Obrador diga que la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia es la política exterior que rige a México, pues no ha parecido tal con respecto a estos países latinoamericanos que no van a mandar representantes, no vienen sus presidentes o jefes de Estado. Y bueno, pues ahora el caso de España, que es muy importante la relación que tiene México con España en términos comerciales, de inversión extranjera, de muchos mexicanos viviendo en España y españoles viviendo en México, una relación cultural, educativa, económica, política, bilateral a todo lo que da y que pues en una toma de protesta no se haya invitado por descuido o por lo que haya sido al rey, al rey Felipe VI de España, que es pues el representante de alguna manera de todo el gobierno español, aunque hay un presidente en funciones, Pedro Sánchez, pero no se excluye en ningún momento a la corona española. El problema es que justamente a quien le solicitó en una primera instancia el gobierno mexicano que se disculpara por estos actos cometidos durante la conquista de hace más de 500 años, pues fue primero a la corona española y después también al gobierno español, con esta solicitud que hizo el presidente López Obrador y también su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, que bueno, pues generaron desde el 2019, como ya lo veíamos en el recuento que hicimos, una fricción en las relaciones México-España, que fue no sólo disminuyendo o mejorando, sino al revés, se fue acrecentando, se fue exacerbando esta fricción entre México y España y pues ahora derivó en esto, en que el gobierno de Claudia Sheinbaum arrancará con una especie de crisis también en lo que tiene que ver con la diplomacia mexicana, con países clave como el caso de España. En algún momento platicamos aquí con Juan Ramón de la Fuente, cuando fue designado como el encargado de la transición, el jefe de la transición, y ya se sabía que también sería el canciller mexicano del próximo gobierno, y él nos dijo que con respecto a España, una de las prioridades en materia de política exterior era rehacer, mejorar las relaciones con España, y pues va a arrancar con el pie izquierdo, por decir lo menos, con esta desinvitación o autodesinvitación que se hizo el gobierno español por no haber invitado al rey Felipe VI. Vamos a ver qué sucede hoy con esta carta que dice Claudia Sheinbaum, que va a enviarle al gobierno de España, y si reconsidera, me imagino que una carta va a decir que no, que la invitación se extendió, lo mismo al gobierno que a la corona española, y que esperan que venga a esta toma de protesta el rey Felipe VI. Me imagino que en ese tono tendría que ser la comunicación que envíe hoy Claudia Sheinbaum a España, pero vamos a ver cómo la recibe España. Yo considero y pienso que no va a tomarla bien, y no va a aceptar ya de último momento venir el rey Felipe VI de España, ni tampoco Pedro Sánchez, el presidente de este país. Y pues tendrá Juan Ramón de la Fuente, Lázaro Cárdenas Batel, tal vez que también se ocupará de algunos temas del exterior, como jefe de la oficina de Claudia Sheinbaum, el propio Marcelo Ebrard, que ya fue canciller con López Obrador y que estará en la Secretaría de Economía, pero que también buscará hacer una especie de mancuerna con Juan Ramón de la Fuente. Pues mucho trabajo tendrán estos tres funcionarios y la propia presidenta de México a partir del 1 de octubre en términos de diplomacia, de política exterior y de rehacer muchas de las relaciones que absurdamente, esa es mi opinión, se terminaron por romper, no por romper quizá totalmente, pero por poner en pausa por un asunto de hace 500 años y en el que el gobierno mexicano pues dice que es deber de los españoles pedirnos perdón por lo que pasó hace 500 años, en fin, pues así las cosas con la diplomacia, con la política exterior. Y vamos a ver quiénes terminan también bajándose de último momento en esta invitación que hizo Claudia Sheinbaum, como dijo ella prácticamente a todo el mundo, a todos los jefes de Estado para que vengan a su toma de protesta. También es una señal que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, pues no venga él en primera persona, que haya enviado a su esposa o que vaya a enviar pues a su esposa y a una delegación de funcionarios de su gobierno, pero que él no esté en la toma de protesta, pues también dice mucho de la mala relación que ha tenido México con Estados Unidos por diferentes asuntos, pero bueno, el más reciente por los dichos del embajador de ese país en México, que en Salazar respecto de la reforma al Poder Judicial y la pausa que puso el presidente López Obrador con la embajada de Estados Unidos, en fin, es sintomático de por qué varios jefes de Estado y presidentes del mundo no quieren venir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, y no por un asunto necesariamente de Claudia Sheinbaum, sino por lo mal que llevó la diplomacia y la política exterior el gobierno del presidente López Obrador, otra de esas herencias con las que va a tener que cargar la próxima presidenta de México.